Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo empecé a filmar este video y se me cortó. Voy de vuelta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo ya puse las cartas, mezclé, puse las cartas. Esto es una cruz celta. Y estaríamos consultando que es una tirada básica, lo que es el tarot. Vamos a enfocar mejor. Vamos a enfocar mejor. Es una cruz celta. Y lo que estaríamos consultando en forma sería una tirada ficticia, una lectura ficticia sobre cómo serían los próximos meses en la parte sentimental del actor Tom Cruise. La lectura yo la hago con cartas invertidas y también la hago con los 78 arcanos. No me interesa que sea solamente... Me parece que hay que integrar lo cotidiano con las cuestiones fundamentales. Vamos a acelerar un poco los tiempos. Primera carta que me sale. El as de espadas. ¿Qué sería? Estaría germinando una idea. Sería el inicio de una idea. Segunda carta que me sale. El nueve de oros. El nueve de oros tiene... Esta segunda carta en la cruz celta tiene dos significados. O estamos hablando de acciones. O sea, tendría como un significado positivo. O estamos hablando de obstáculos. En este sentido, como es una carta positiva, porque estaríamos hablando ya de los frutos recogidos, del trabajo, del esfuerzo, estaríamos hablando de su aspecto positivo. En el nueve de oros estaríamos hablando de una carta que habla de ganancia, de cierta prosperidad. La prosperidad no necesariamente tiene que ser económica. También puede ser en materia de proyectos. No necesariamente tiene que ser algo netamente financiero. Tercera carta que nos aparece. Acá habla de los temores y de las esperanzas actuales que tiene el consultante. Y es el dos de oros. El dos de oros nos habla cuando realizamos dos actividades a la vez. Dos de oros. Nos habla de cuando realizamos dos actividades, cuando hacemos propiamente malabares, como lo muestra la carta propiamente dicha, ¿no? Que a veces lo podemos realizar bien y a veces nos cuesta. Estos serían los temores o las esperanzas que tiene el consultante hoy. Después vamos a ver que aparece una carta con respecto a los temores y esperanzas, pero en miras hacia el futuro. La cuarta carta nos hablaría, que es un cuatro de copas, nos hablaría de un alejamiento, de un aislamiento, pero en la parte afectiva. Aislamiento de vínculos, de afectos, de amigos, de parejas. Pero el aislamiento es voluntario. Esto es el pasado distante. Mientras que este, esta sería ya la quinta carta, es el pasado reciente. Que estamos hablando de un nueve de copas, pero invertido. Si el nueve de copas habla al derecho de cierta satisfacción de lo que uno consiguió, invertido estaríamos hablando justamente de la situación opuesta. No hay un reconocimiento. A veces uno tiene cierta cuestión de no estar conforme o de no ver lo que se ha avanzado. Esto por un lado. Acá estaríamos hablando de las influencias futuras. Las influencias futuras, un tres de copas, es una linda carta. Habla de cierta reunión, cierto festejo, cierto goce. Es una linda carta. La séptima carta habla del consultante en su justa posición, en un contexto objetivo. Cinco de copas. Estaríamos lamentándonos ciertas pérdidas. Pero como son copas, son vínculos, vínculos afectivos, que pueden ser amistades. Esta carta se relaciona bastante con esta otra. Acá el aislamiento sería voluntario. Uno se aisló. Y acá nos estaríamos lamentando de esas pérdidas de vínculos, sea amigo, sea familia, sea pareja. La octava carta, el juicio. El juicio que puede tener dos significados. El juicio en materia de razonamiento, cuando es un razonamiento intelectual, cuando uno piensa sobre determinada o tiene una idea sobre determinada cuestión, que puede estar errado o no. O cuando nos habla de una cuestión sí vinculada a cuestiones legales. Después vamos a ver que cuando aparece la carta del juicio con la carta de la justicia, ahí sí netamente tiene una orientación. Esto es un razonamiento. El entorno nuestro puede tener una concepción sobre nosotros determinada. La novena carta, el loco. El loco no debe tomarse netamente como un irresponsable o un paria, una persona que está al margen de la sociedad. No, tiene muchos significados. También puede tomarse como tener un poco menos de estructuras, ser un poco más audaz en el buen sentido de la palabra. Esta novena carta tiene que ver con los miedos y las esperanzas hacia el futuro. Y en la décima carta, que es el resultado final de todo esto, es el siete copas invertido. El siete copas al derecho, la vamos a poner bien, tiene que ver cuando uno tiene fantasías o piensa en algo muy utópico, yo quiero hacer tal cosa, quiero... Y son cosas irrealizables o están poco conectadas con la realidad. Invertida sería más agudo el tema, ¿no? Estaríamos en categoría de delirante, ¿no? Pero lo que al ser la última carta sería, resume la situación de él actualmente. Estaríamos, nosotros empezamos con unas de copas, que sería la germinación de una idea. Mientras que esta, esta última carta, estaríamos en presencia de que él está ideando, proyectando proyectos poco realizables. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les guste y que les sirva.